Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde los estudios de TSI, hoy revisamos desde la óptica de la iglesia católica hondureña todo lo que está aconteciendo en el país. Recién este fin de semana hemos conocido de un pronunciamiento de la conferencia episcopal de nuestro país, revisando la situación de nuestra nación. Hoy nos acompaña en una fecha especial, el Día del Amor y la Amistad, el portavoz de la conferencia episcopal de Honduras, el padre Juan Ángel López. Y quiero arrancar, padre, agradeciéndole su tiempo con este mensaje que compartí ayer su eminencia el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Confiemos en Dios, estemos cerca de Dios y vamos a ser felices, haciendo esa referencia a un día, 14 de febrero, como hoy, donde ha existido mucha cercanía que tanto la requiere en este momento difícil el pueblo hondureño. Buenas noches. Muy buenas noches, Chendo. Un saludo desde la distancia. Vamos, lo que pasa es que ayer el señor Cardenal en la homilía hacía referencia al evangelio que se leía del capítulo sexto de Lucas, que son las bienaventuranzas en Lucas, el paralelo del capítulo quinto de Mateo, ¿no? Que es el inicio del sermón de la montaña, solo que en Lucas no es en la montaña. Y entonces el señor Jesús decía, dichosos, 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 felices. Ya Macario, y se dice en griego, es decir, dichosos los pobres, dichosos los que ahora lloran, dichosos los que ahora pasan hambre, dichosos los que son perseguidos. Y entonces, pero eso evidentemente los que ahora, no es que es una situación permanente. Y el señor Cardenal por eso apuntaba. La confianza puesta en Dios, era la primera lectura del capítulo diecisiete de Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en el Señor. Entonces, poner la confianza en el Señor me lleva a la paz, me lleva a la verdadera felicidad. Todos necesitamos eso, Chendo, porque necesitamos ordenar nuestra vida. Ahí está la clave de todo. Una vida desordenada, una vida en la que todo vale lo mismo, en la que los valores se pierden y el sentido de lo que somos delante de Dios y de los demás desaparece. Entonces, vivimos lo que nuestra sociedad lamentablemente está sufriendo, la violencia, el desempleo, la corrupción, la impunidad y todas estas cosas que hemos venido arrastrando ya por muchísimo tiempo. Entonces, hay que poner la mirada en Dios, confiar en Dios, pero lógicamente con los pies puestos en la tierra también, sin desapegarnos, sin desencarnarnos, sino siendo conscientes de que aquí estamos y que por algo estamos aquí para hacer valer precisamente esa confianza en Dios. ¿Cómo deberá, a propósito, ordenarse la nueva administración del país con muchos retos, mucha promesa de campaña que ahora como gobierno deberán cumplirle al pueblo hondureño? ¿Cuál es la visión sobre la cual deberá caminar esta nueva administración en apenas 21 días para el Congreso, 19 días para el Ejecutivo? Bueno, Chendo, el asunto no es qué es lo que por directriz podemos decir nosotros, porque no nos corresponde, pero sí por acompañamiento. Es decir, estamos aquí, somos parte de esta ciudadanía, de estas realidades, de este mundo en el que estamos. La iglesia no es desencarnada, no se desentiende de lo que viven, no nos ocupamos de la iglesia únicamente, nos ocupamos de todo, nos ocupamos de la persona humana, de su dignidad, de su valor y de su importancia. Entonces, ahí hay que partir de ese punto, pues porque hay algunos, usted bien sabe que siempre aparecerá más de algunos. Ay, hombre, y Chendo llevó el día de los enamorados a un cura y, hombre, y es que está, bueno, San Valentín era un sacerdote de todas maneras, pero igual. Entonces van a pensar, hombre, y para hablar de política, ¿qué se tienen que meter los curas en política? Y, hombre, si es que nadie se está metiendo en la política partidista, en la política vernácula o en la politiquería barata, en la que a veces estamos aquí inmersos en nuestro país, no, se trata de que compréndanos, de decir, también nosotros somos ciudadanos y desde nuestra fe tenemos una responsabilidad, porque si nos quedamos callados, es decir, no volvemos cómplices. Al tener una palabra para animar, para corregir, o sea, nosotros no tenemos ningún poder coercitivo, no nos corresponde, esa tarea es de otros. Pero sí tenemos una palabra que es necesario llevarla, que es una palabra que es importante para alentar a las autoridades a que sean autoridades. Porque por ahí pasa, usted dice, ¿cómo ordenar? Comienzan siendo autoridad. ¿Qué es la autoridad? Algo que se gana. Es decir, no es una potestad han recibido. La recibieron, bueno, no sé cómo, el Congreso de la República, Doña Xiomara Castro, lógicamente ha recibido una potestad que le fue confiada el 27 de enero. Muy bien, hay algo que se le ha entregado. Ahora la autoridad se la gana cuando hay coherencia, es decir, cuando lo que yo digo es lo que yo hago, cuando mis palabras concuerdan con mis actos, entonces ahí aparece la autoridad. Entonces, ¿cómo va a haber orden en el país cuando hay autoridad? Porque si vamos a repetir las mismas cosas que hemos criticado en el pasado, si vamos a seguir actuando con la misma actitud corrupta, con la misma actitud impune, con la misma actitud revanchista, divisionista, entonces perdemos autoridad. Entonces, la autoridad, insisto, se necesita y es, nace de la coherencia de la vida y de la consecuencia de la vida. Cuando hay palabras y actos que no riñen, sino que al contrario se encuentran. Y entonces eso es lo que pedimos, que por ahí se empiece. Evidente, ¿apegados a qué? Hay un estamento legal que debe condicionar. Juraron, pues, defender la Constitución y las leyes y vivir en base a eso, cumplir y hacer cumplir. Entonces, por ahí parte, ¿no? Es decir, ya hay una regulación, insisto, ya hay una estructura, ya hay un marco por el cual se deben, pues, deben caminar. Es un cauce que debe permitirles a ellos caminar de una manera expedita, de una manera clara. Que no se pierdan en esto, pues, lógico. En el Congreso están también para generar leyes, para reformar las que haya que reformar, para cambiarlas cuando haya que cambiarlas, pero sin generar un revanchismo, sin generar un divisionismo y sin generar un circo. O sea, es decir, se trata de que debe ser un parlamento. Entonces, en un parlamento lo que se hace, se habla. Pero nadie tiene derecho a hablar si antes no escucha. Entonces, hay que ser capaces de escucharse, de comprenderse y de juntos de todo. Las diferentes maneras de pensar, eso es legítimo, pero que se puedan poner de acuerdo para poder sacar adelante el país. Porque lo que cuenta por encima de cualquier líder, lideresa, de cualquier partido político, de cualquier color político, es el país. El amor al país es fundamental. Si volvemos al tema de que hoy es el día del amor y la amistad, bueno, habrá que ver cuánto amamos a nuestro país. Habrá que ver cuánto hay amor por la patria, cuánto hay un centro de patriotismo legítimo, maduro y ordenado. Bueno, y ahí encontramos, Padre Juan Ángel, en el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Honduras, que hace referencia en este tiempo, caminemos juntos. ¿Qué gran significado frente a toda esa esperanza que abriga la población y que ya usted lo refería en una nueva administración? Sobre todo por el tema de la reconciliación del país, que será fundamental no para proyectos estrictamente políticos, sino para temas sociales, para temas de educación, para temas de salud, para temas financieros, que son tres elementos básicos sobre los cuales se va a cimentar esa reactivación de nación en medio de la pandemia. Ok, Chendo, vamos. La referencia de los primeros dos párrafos, digamos, después del saludo, ¿no? Los primeros dos párrafos que tiene como subtítulo Caminemos Juntos, nace del hecho que como iglesia, o sea, a nivel universal, estamos viviendo el proceso de un sínodo. El sínodo, como su nombre lo dice y lo indica, precisamente lo explica ahí el mensaje, sínodos significa caminar juntos, hacer un camino juntos. Entonces, en la iglesia católica existe la práctica sinodal. De hecho, la iglesia es sinodal en el sentido de que, aunque tengamos diferentes carismas, diferentes maneras de pensar, aunque tengamos diferentes procedencias, ¿no? Porque es la iglesia universal, pues tenemos que aprender a caminar juntos porque el camino es claro, es Cristo. Entonces, pero cada uno como miembro del cuerpo aporta a esto. Y entonces es necesario, toda organización, toda realidad humana, toda institución debería aprender a caminar juntas. Entonces, nosotros estamos viviendo un sínodo que se va a celebrar en el 2023. Después del Concilio Vaticano II, después de 1965, quedó instituido, lo que era una realidad, digamos, no ordinaria, sino extraordinaria, el sínodo cada tres años. Entonces, el Papa Francisco ha convocado a este sínodo que es precisamente sobre la sinodalidad. O sea, ¿cómo hacer para aprender a caminar juntos? Porque no es tan fácil. En cualquier ambiente, hasta en la familia, en el matrimonio, es complicado caminar juntos. Pues imagínese usted cuando ya se trata de 1.3 billones de personas. En fin, entonces, eso por un lado. Ahora, eso trasladado a lo que usted me está diciendo, trasladado a nuestro deseo de que haya reconciliación en el país, cada vez que ustedes los periodistas nos dicen a mí, en particular, del tema de la reconciliación, yo siempre les hago referencia. Ok, la reconciliación para nosotros es un sacramento. Es decir, dentro de los siete sacramentos está el sacramento de la reconciliación, que es lo que la gente normalmente llama el sacramento de la confesión, de la penitencia, dicen algunos también. Bueno, entonces, fíjese, ¿cuáles son los pasos de la reconciliación? Primero, el examen de conciencia. O sea, examinar en qué he fallado. Segundo, el propósito de enmienda. Decido, me reconozco en qué he fallado y me decido a cambiar. Tercero, la confesión de la culpa. Hay que decir efectivamente en qué he fallado. Cuarto, cumplir con la penitencia. Y quinto, evidentemente, porque viene de ahí el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento, perdón, es lo primero, y luego desemboca en aquella penitencia. O sea, el examen de conciencia me lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva al deseo de cambiar. El deseo de cambiar me lleva a confesar lo que he fallado y luego a pagarlo. O sea, porque si yo descubro, o sea, que en mi examen de conciencia, que yo tomé un dinero, ochendo, que no era mío, pues lo correcto es que lo devuelva y con los intereses, ¿verdad? O sea, y luego habrá una pena. Entonces, la reconciliación en el país exige la justicia, porque la caridad no exime la justicia, sino que la supone. Entonces, el amor, la caridad, no quita la justicia. O sea, no vamos a lograr una reconciliación con un repello. O sea, con un, ¿cómo le diría? Con una serie de acuerdos, con una serie de firmas, en las que no hay efectivamente una rendición de cuentas. Sin la rendición de cuentas, es decir, sin llegar a la justicia, muy difícilmente habrá reconciliación. Porque tarde o temprano los trapitos volverán a salir, volverán a, y además hacen mucho daño, porque no solo es que afectan a un partido político, no es que afectan a una persona X, afectan a todo el país. Así que la reconciliación será legítima, insisto, y será correcta totalmente cuando haya una aplicación de la justicia. Insisto, justicia, justicia. Porque hay algunos que se quieren tomar la justicia por sus manos y hay algunos que la interpretan de una manera un poco particular, producto de la violencia, producto de una crítica malsana. Eso no es la justicia. La justicia hay que encontrarla, hay que cumplirla para luego alcanzar la reconciliación. Pero si yo nunca reconozco que me he equivocado, si yo, póngale, en mi vida familiar no reconozco que he fallado, que he mentido, que he dicho cosas que no debía, entonces, ¿cómo voy a cambiar? Lo primero es que tengo que admitir que ha habido muchísimas fallas en el país, no únicamente del gobierno pasado, no únicamente de los últimos 12 años. Vamos, en el país tenemos un rato de venir arrastrando una deuda interna, una deuda moral que realmente clama al cielo, clama al cielo. Entonces, mientras eso no esté claramente dilucidado, claramente resuelto, vamos a seguir patinando. ¿Habrá reconciliación? Sí, pero esa reconciliación debe nacer de la justicia. ¿Debe haber perdón? Claro que debe haber perdón. Tiene que haberlo, porque sin el perdón tampoco. Y el perdón es eso, es un perdón, es un don. Pero hay que pedirlo y hay que darlo. Si no, realmente no vamos a salir adelante. Vamos a seguir aquí con esto que parece un ring de boxeo, ¿verdad? No, no, es que no es eso lo que ocupamos en el país. Nos hacen perder tiempo y lo único que nos hacen recibir son un montón de memes para carcajearnos un ratito, pero de ahí nos salimos. Y tenemos que cambiar, ya la actitud ya tiene que pasar. Muy bien, está con nosotros el portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, el padre Juan Ángel López. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, se han arrepentido algunos políticos con los últimos acontecimientos del país. ¿Qué visión tiene la Iglesia Católica de ello? Y también de cómo esperan que marche el Congreso Nacional ahora que ya las aguas han regresado a su cauce. Tendremos esta respuesta después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo con el padre Juan Ángel López. En el documento de la Conferencia Episcopal se destaca que ya hay arreglos en el Congreso Nacional que al menos se hayan limado asperezas, pero al mismo tiempo reclaman que todo se enmarque dentro de la legalidad y la legitimidad. ¿Qué debemos esperar? ¿Qué debemos esperar en ese recinto donde se va a discutir, donde se va a hablar, como ya usted hacía referencia, en cuanto a leyes de beneficio de la colectividad? Padre Juan Ángel. Ok, vamos por partes, ok. Lo primero es volver sobre lo que dice el mensaje. Sí, vemos con agrado, dicen los obispos, que ha habido una resolución del problema en el Congreso Nacional. Pero dice, aunque, y ese aunque es importante, pedimos que estos procesos, porque se van a seguir repitiendo, hay que ser realistas, que la naturaleza humana es falible, se realicen con respeto a la institucionalidad, perdón, el respeto a la institución a la que representan y el respeto también a la legalidad. Y no solucionados, como lo dicen los obispos, con arreglos movidos, diríamos, bajo la mesa, como se dice en buen hondureño, por intereses de grupo más que por intereses del país. Y entonces, y aquí es donde viene lo que me parece que es necesario subrayar este párrafo para mí, era importante, cuando a mí me tocó leerlo, dije yo, esto es lo que hay que enfatizar, es importante que en el Congreso Nacional se establezcan con claridad las prioridades que tiene el país. Y esto es la clave del Chendo. O sea, si empezamos a sacar ahí algún montón de leyes un poco maquilladitas, un poco que no van al meollo, que no tocan la herida directamente, sino que se quedan en un... Porque para que parezca que estoy haciendo algo, entonces no sirve el asunto. Y por eso, con una mirada hacia el futuro, o sea, con la mirada hacia el futuro, hay que ver de manera proactiva. Y para eso tienen que generarse leyes. Eso no implica, evidentemente, que no se revise si alguna de las leyes del pasado, pienso inmediatamente, porque lo ha señalado los señores obispos en algún otro momento, el tema, por ejemplo, del Código de la Impunidad, y perdón que se le llame así, pero es que realmente ese Código Penal es vergonzoso. Hay algunas cosas que son buenas, evidentemente no hay que condenarlo por completo, pero hay que reformarlo, hay que cambiarlo. La ley de secretos, un montón de cositas que usted lo discute a cada rato, tanto aquí en el banquillo como en TSI en general. Entonces, digo, y en HRN. Entonces, ahí hay que ir. Pero no podemos tampoco estar con un polo a tierra, ¿verdad?, votando energía en cosas del pasado y estar con el retrovisor puesto y solo viendo el retrovisor. O sea, no podemos estar todo el tiempo viendo hacia atrás, tenemos que ver hacia adelante. Por eso los obispos dicen, porque no hay que estar ahí con determinaciones de carácter más secundario y ancladas en el pasado. Para combatir precisamente, y esto me parece que es fundamental, las malas prácticas que históricamente nos han afectado, es importante potenciar y respetar el sistema republicano. Esta es una república, esta no es una monarquía. Aquí no manda una persona. Aquí hay tres poderes bien definidos que deben ser consecuentemente independientes, pero legítimamente constituidos. Y ahí es donde entra el problema, ¿no? La legitimidad legítima una institución cuando cumple con aquello para lo que fue creada, aquello para lo que existe, aquello para lo que fue electa en este caso, no en el caso del Congreso. Entonces, por ahí va echándose. Es decir, habrá legitimidad cuando este Congreso no demuestre y demuestre a propios y extraños que se están ocupando de lo que se tienen que ocupar. Pero si todo el tiempo pasan allá mentándose a la madre, entonces, oígame, eso no va para ninguna parte. Eso no es lo que necesitamos. Ya, está bien, si hay alguna acusación porque el miembro de este partido, de aquel otro, está señalando, está sindicado de haber cometido una fechoría, de haber cometido un crimen, lo que sea, bueno, que proceda, ahí está el sistema republicano, que proceda la justicia en contra de él. Además, no existe inmunidad parlamentaria más que al interno del Parlamento. Pero si hay algún delito, recuérdese que esto se eliminó, entonces va a haber que, digamos, perseguirlo en el sentido de su falta. Entonces, bueno, si yo tengo algo en contra del diputado Juan Ángel López, entonces voy y presento, con la información que tengo, una denuncia contra este diputado. ¿Y cómo encontrar, padre Juan Ángel? ¿Está diciendo y aquello un asunto mediático? Sí, ¿cómo encontrar, padre, lo que debemos entender como prioridad? Porque aquí viene la discusión enorme que para una institución política de los representados en el Congreso Nacional, el tema de la amnistía puede ser prioridad. Hay otros que pueden priorizar el tema de las finanzas, otros pueden ir más allá y hablar del tema de la participación ciudadana, la ley de secretos, abrogar el código penal, la llegada de la CICID. O sea, ¿cómo definir una agenda legislativa con prioridades de beneficio para la colectividad? ¿Cómo deberán actuar los actores, en este caso los diputados? Ok, Chendo, ahí creo que el tema es que se sienten a escucharse, al menos de entrada, los jefes de bancadas, que se sienten con el presidente del Congreso, con don Luis Redondo, y que ahí empiecen a plantearse, ok, ¿cuáles son los temas a los que le vamos a dar prioridad? Eso no niega la independencia legislativa que tiene cada uno de los diputados propietarios. La tiene, claro que sí. Cada uno de los 128 tiene una independencia legislativa. Pero como las bancadas representan un colectivo, entonces ese colectivo debe aportar también para que juntos, ok, ¿en qué coincidimos? ¿Qué es lo que realmente es importante? ¿Qué es lo que realmente se debe priorizar? Porque yo escucho mucho, y escuchamos todos, ¿no? Es que lo que se prometió en campaña, lo que se dijo en campaña, y claro, está bien, pues, hay que buscarle un curso, pero de repente es más prioritario el tema de la salud, el tema de la educación. Esos son elementos que, perdóneme, Chendo, en Honduras no han cambiado. El tema del adecentamiento de las instituciones, eso también tiene que estar ahí. Hay cosas que son prioritarias. Por ejemplo, vamos, creo que lo insisten mucho los obispos. Venimos cargando, Chendo, una deuda, insisto, yo le llamo deuda moral, pero evidentemente tiene carácter legal también. El tema de la corrupción, hay que combatirlo a rajatabla, porque es que, mire, Honduras no es un país pobre, es un país empobrecido. Un atajo de pícaros y de criminales nos han robado hasta la paz, hombre. Entonces tiene que terminar, Chendo. O sea, no podemos seguir en eso. Entonces, bueno, prioridad, ¿cómo hacemos para combatir la corrupción? Aquí las instituciones están muy cuestionadas, la fiscalía está demasiado cuestionada, la Corte Suprema está demasiado cuestionada, hay algunos elementos de vicio detrás de la elección, por ejemplo, de la sala de lo constitucional, y no lo estoy diciendo yo, es un tema que está ahí. Bueno, perfecto. Entonces, es necesario pedir una ayuda, y en este caso la SISI vendría a funcionar. Entonces, que se ponga a trabajar, perfecto, para que se combata la corrupción, para que se ayude a los órganos hondureños, para que ellos puedan proceder de manera expedita, y de manera clara, de manera legítima también. Vuelvo a insistir, perdón que no me estoy queriendo repetir, pero es que la legitimidad es la clave de todo esto. Entonces, bueno, ya usted ya con eso ya echa a andar algo, y se le da seguimiento, y se está combatiendo la corrupción, porque si no se combate la corrupción, no vamos a poder seguir adelante, no lo vamos a poder, porque mire, el problema es que la corrupción, hasta cierto punto, en muchas de las instituciones del país, se institucionalizó, o sea, se volvió parte de la institución, y entonces usted mira que había, por ejemplo, las denuncias que ha hecho el doctor Mateo, o sea, eso son horrorosas, Chendo, discúlpeme, cuántos millones se han perdido en esto, y lo digo también porque conozco alguna realidad también al interno del Ministerio de Salud, de la CESAL, es doloroso, Chendo, o sea, por eso, pues bueno, si esa es una prioridad, esa se hace, ok, pero qué podemos hacer, porque tampoco podemos pretender solventarlo todo de la noche a la mañana, entonces, Chendo, hagamos más prioridades, de la siguiente prioridad, ahorita, es el tema salud, por ejemplo, porque tenemos que salir de esto, el tema generación de empleo, ya, y hay que escuchar, porque vamos, el tema, no me voy a meter, yo no soy abogado, soy hijo de abogado, pero también sé leer, y entonces este es el tema del, ¿cómo se llama?, del empleo por hora, ya, bueno, hay que buscarle una solución, pues hay que encontrar una vía media, tiene algo de bondades, es posible, que tiene que llegarse a el mismo, de todas maneras, esa misma ley lo decía, que después de tres años, la persona tenía que entrar a ser contratada de manera definitiva, que no lo han cumplido, ¿por qué no lo han cumplido?, porque no hay los órganos controlores de este tipo de, o sea, se pone una ley, pero no hay quien la controle, y entonces ya terminamos con los abusos, y los abusos evidentemente en cualquier campo, van a significar un dolor de cabeza, y un callo en los pies, que no nos va a permitir caminar, entonces por eso, las prioridades echando, las da la misma necesidad, ese es el punto, ¿qué necesitamos?, venimos cargando, insisto, un historial de corrupción demasiado alto, bueno, empecemos por ahí, combatamos la corrupción, luego, el tema de la salud, es prioritario, el tema del empleo, es prioritario, y el tema, Chendo, que no lo digo yo, lo está diciendo, ustedes lo han estado diciendo mucho también, la seguridad jurídica, mire, Chendo, sin seguridad jurídica, no habrá inversión, nadie va a venir a poner un 5 en Honduras, si ese 5 no estoy seguro, de que va a cumplir, para lo que tiene que cumplir, luego, pueden haber medidas populistas, pueden haber cosas, que llamen la atención, bueno, pero eso, a la larga, más bien nos puede pasar una factura más cara, entonces, por eso, creo que hay que, centrémonos pues, y eso, insisto, no lo digo como sacerdote, ni lo digo como ciudadano, lo digo porque todo mundo, está claro que esto debe ser, esto deben ser los puntos, pero si usted desperdicia, Chendo, vaya, ahorita estamos, Dios mío, yo nunca le presto la guitarra, ya disculpen, estamos aquí hablando usted, y entonces empezamos a hablar, qué sé yo, de los partidos de fútbol, del fin de semana, Chendo, y entonces, pero para lo que usted me trajo, es para hablar de otra cosa, entonces, en el congreso, si no nos ponemos, si no se ponen, evidentemente, a hacer las cosas como son, y empiezan en esos dimes y diretes, y en ese, la tuya, la mía, la otra, entonces, ya, ahí ya perdieron tiempo, y el tiempo es oro en este caso, se ocupa, centrarse, concentrarse, y trabajar, que para eso, han sido ellos electos, y que no se les olvide eso, que tienen un mandato, que el pueblo se lo dio, y al pueblo que no lo utilicen, como banderita, de batalla, porque no lo representan totalmente, sino representan a una parte del pueblo, que los eligió, porque nadie, el 100% de la hondureñidad, no eligió a ninguno de los diputados, entonces, se deben, a esa parte, que sí les ha electo, muy bien, está con nosotros, el padre Juan Ángel López, portavoz, de la conferencia, Epicopal de Honduras, vamos a una pausa, ya regresamos, seguimos al banquillo, con el padre Juan Ángel López, esta noche, hablando de los temas de país, bueno, quiero, este último mensaje, de la cuenta oficial, de la cancillería, de la república, si lo ponemos en pantalla, producción, para luego seguir con el padre, Juan Ángel López, con el tema del arrepentimiento, de los políticos, en medio de la convulsión, que se ha vivido en el país, por el tema de la narcoactividad, que es justamente la referencia, que hace la Secretaría, de Relaciones Exteriores, la cancillería, de acuerdo a la ley, ha remitido a la Corte Suprema, de Justicia, comunicación oficial, de la Embajada, de los Estados Unidos, solicitando formal, arresto provisional, de un político hondureño, con el propósito, de extradición, a los Estados Unidos, de América, con todos estos mensajes, padre Juan Ángel, que está mandando, a la institucionalidad, un socio hondureño, un amigo histórico, como Estados Unidos, advierte, que la clase política, cambiará, hacia el futuro, o estamos sordos, ok, chendo, le voy a decir, porque yo también, miré ese mensaje, pero yo también, miré los comentarios, y entonces, usted sabe, que yo por eso, bromeo mucho, pero un amigo me dijo, perdón, ¿están correctos, con ese mensaje? ¿qué pasó? Le digo, como que si están correctos, sí, me dice, solo es uno, solo es un político, el que se vienen a llevar, no, si son un montón, los que se tendrían que llevar, pero bueno, en fin, mire, chendo, ¿qué es lo que más duele, detrás de esto? O sea, olvídese de que podemos empezar, a especular quién es, o sea, y hay algunos, que ya le pusieron nombre, y ya están alistando, los bombos, y los platillos, para celebrar, porque así, así está, está puesto en las redes sociales, mire, más allá de todo, lo que esté detrás de esto, chendo, todo esto es vergonzoso, ¿verdad? Todo esto es vergonzoso, chendo, a mí, como hondureño, me avergüenza, que primero, que tenga que venir, a Estados Unidos, a hacernos el favor, de limpiar, las cochinadas, que en nuestro país, hemos permitido que ocurra, así de claro, se lo digo, y discúlpeme, que sea tan franco, pero es que así, es de doloroso, o sea, el nombre de Honduras, ha quedado mancillado, ha quedado manchado, por estos que, han creído, que el poder, es la fuente, de la felicidad, y lo único, que demuestra, es que el poder, tarde o temprano, se termina, y sobre todo, frente a la realidad, de una tumba, también se acaba, así que por lo tanto, es que no han podido, aprender estos señores, políticos y políticas, que el poder, se ejerce, para servir, hay que vuelvo, al término bíblico, en este caso, el malcaia, el melec, el rey, pero la traducción, literal, es el que sirve, el que está al frente, para servir, y entonces, cuando usted, no ha entendido, que si el señor, las circunstancias, y el pueblo, le colocan, en esta posición, es para servir, y no para servirse, entonces, primer punto, para mí, por mucho meme, por mucha broma, que haya detrás de todo esto, y por muchos alegrones, que puedan tener algunos, la clave es esta, damos vergüenza, y sufrimos, por vergüenza ajena, no sé si me explico, y no sé si la tendrán, estos benditos, porque usted mira, que los llevan allá, a Estados Unidos, y luego, aunque les prueben, todo lo que han hecho, y soberbiamente, siguen diciendo, que no, que todo es en contra de ellos, que pobrecitos, y son unas blancas palomitas, y perdónenme, pero la justicia, norteamericana, es muy distinta a la nuestra, entonces, ahí no se puede jugar con eso, cuando ellos ya, dicen que, como es la cosa, que la mule vaya, es porque tienen los pelos en la mano, entonces, por lo tanto, vivir de esta manera, no es justo, o sea, no nos merecemos esto, como país, que efectivamente, gracias, a los Estados Unidos, que al menos, están haciéndonos, ese favor, de poner en su sobra, mire, Chendo, discúlpeme, por eso le digo, más allá de la broma, de un hombre, político, pero este amigo mío, me decía, y solo es uno, porque entonces, pero cuántos serán, o sea, cuántos, no habrán, tendrán las manos manchadas, de sangre, que hayan mandado a matar, a alguien, Chendo, sino porque detrás, de cada robo, y de cada acto, ilegal, está la vida de las personas, está la vida de las personas, pero muestra, muestra esta acción, sí padre, muestra esta acción, del departamento, de justicia, de los Estados Unidos, que van en serio, cuando le digo, este van en serio, es en función, de que ya no es, el que operaba, sino de pronto, el que dirigía, esa operación, pues sí, pero es que así debería de ser, no, mire, yo lo dije, creo que fue con, en HRN también, en una entrevista, con Nery, con Nery Arteaga, que yo se lo dije, mire, Chendo, el problema es este, vaya, usted miró que capturaron, yo no sé en qué terminó, porque no hemos vuelto a saber nada, no, de aquellos dos o tres, que capturaron, por delitos electorales, ok, y entonces usted miró, que allá llevaban en chachado, a un muchachito, a una muchacha, y se acabó, ay, y quién los mandó a ellos a hacerlo, y esos delitos, quién los paga realmente, quién estaba detrás de eso, quién es el director de la orquesta, quién es el que, el que mueve los hilos, porque a ese no lo agarran, entonces por eso le digo, que eso es lo vergonzoso, o sea, que tengamos que esperar, que vengan de Estados Unidos a hacerlo, e insisto, qué bueno que lo hacen, o sea, cuidadito, porque es que algunos van a empezar a interpretar, a este cura está diciendo, que los enjuicien aquí, para que no se los lleven, no, lo siento mucho, porque es que aquí, no funciona la justicia, no tenemos justicia, desde hace muchísimo tiempo, y hay que admitirlo, y aceptarlo, y si le molesta a los jueces, y evidentemente estoy metiendo a todos, en el mismo costal, claro que habrá algún juez bueno, yo conozco a alguno, claro que sí, alguna, entonces sí, pero eso no significa, que estamos bien pues, o sea, la justicia en el país, no está bien, y tiene años, décadas de estar mal, o se acuerda, no se acuerda usted, de don Cresencio, entonces es decir, tenemos tiempo, de estar sufriendo esto, porque, volvemos al tema, de la conferencia episcopal, porque no hay independencia, de los poderes, el sistema republicano, no existe, aquí lo que se ha buscado, es cooptar, todos los poderes del estado, para que un solo partido, los controle, cuando no una sola persona, y eso se llama dictadura, eso no se llama república, entonces cuando eso ocurre, Echendo, terminamos teniendo estos casos, e insisto de nuevo, y perdónenme, para mí, el primer punto, es que es vergonzoso, que nos tilden, de narcotraficantes, a todos, en el mundo entero, Honduras es un narco estado, Honduras es esto, o aquello, por un puñado, de gente, que no ha entendido, que no ha querido entender, que fíjese, y sabe, que es lo más difícil, a mí me cuesta entenderlo, no es gente tonta, Echendo, o sea, es gente que perfectamente, tenía oportunidades, para salir adelante, tenía la creatividad, tenía los medios, para legítimamente, hacer las cosas bien, pero decidieron optar, por el mal, decidieron optar, por el camino fácil, y a propósito, padre Juan Ángel, con todo esto, que se está planteando, y los cambios, que deben entrar, como prioridad, este tipo de actuaciones, de la justicia, estadounidense, los aplican, en nuestro país, para su entrega, mediante un auto acordado, ya es tiempo, ya que hablábamos, de cómo deber estructurarse, el nuevo congreso nacional, de crear una ley, de extradición, para que el trámite, sea expedito, y que sea rápido, y que asuste, no sé si me explico, Chendo, porque mire, eso es lo doloroso, será porque a mí, no me formaron así, yo vengo de mi casa, usted conoce a mi papá, y a mi mamá, a mí me formaron, con la política, de mi abuelo Juan Ángel, que mi abuelo Juan Ángel, decía siempre, cada quien labra la estaca, donde se va a sentar, o sea que cada uno, construye su propia historia, ¿verdad? Pero aquí estamos, diciendo que tenemos que generar miedo, que tenemos que generar, esa zozobra, que hay que tenerle miedo, hay que poner las leyes más, digo perdón, las penas, más altas, más graves, para que serán disuasivas, pero claro, por muy altas que las ponga, si no hay quien las aplique, de nada sirve, entonces, yo estoy de acuerdo con usted, debe haber una ley de extradición, porque de otra manera, aquí estos benditos, van a seguir, cobijados, en la impunidad, y entonces, por lo tanto, debe procederse, de manera rápida, evidente, legal, o sea, de manera legal, pero mientras eso no ocurra, entonces, bueno, tendremos que seguir amparados, en que el distrito sur, de Nueva York, nos va a tener que, echar una mano, de vez en cuando, y qué pena esto, por eso le digo, el nombre del político, ya se está especulando, y hay varios ahí, y claro, resalta uno más que otro, pero, no nos merecemos eso, ya le digo, no nos merecemos eso, porque es una situación, yo me quedo pensando, y se lo digo de corazón, y me duele, no lo digo como sacerdote, lo digo como pastor, fíjese, cómo se sentirán los hijos, de estas personas, o sea, cómo se sienten los hijos, de personas que son sindicadas, de haber, aparecer en una lista, claro, aquí las listas, también las pueden crear, y aquí, con un pujido, le quitan la fama a cualquiera, ¿no? Pero, cuando usted ya mira, este procedimiento, como que yo no tengo, detrás mío, a otras personas, que dependen de mí, o sea, mi buen nombre, hace, tiene efectos, sobre, inmediatos, sobre mi familia, qué vergüenza, qué vergüenza, y qué pena, insisto, porque ninguna de estas personas, ninguno de estos, que han terminado, allá extraditados, o que serán extraditados, estoy absolutamente seguro, que bien podían haber hecho el bien, como lo puede hacer usted, lo puedo hacer yo, pero en las condiciones, en las que ellos, se colocaron, pudieron optar por el bien, y no quisieron hacerlo, y yo no sé qué esperaban, que iban a ser diferentes, cuando la historia, nos está enseñando, a dónde termina, todo el que termina, vinculado al narcotráfico. Muy bien, está con nosotros, el padre Juan Ángel López, vamos a una pausa, ya venimos con más, aquí desde Albanquí. Gracias. 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 Gracias.